¿Quieres desconectarte tres días de la rutina y sanar tu corazón? Pues amigos, regresando en su programa Revelación, quisiera pasar a otro capítulo que justamente este domingo, fue el domingo, ¿no Gerardo? Fue viernes y sábado, porque es 25 y 26, fue sábado 26. Ah, ok, y coincide con el día del no tiempo. Así es que es otro llamado de José Arguelles, este visionario de los años 80's que destacó los calendarios mayas, el solquín. Entonces, justamente se cumplieron 689 años de la Fundación México Tenochtitlán. Y platícanos, ¿cuáles fueron las actividades que se dieron pie en el Zócalo de la ciudad, Gerardo? Mira, lo más importante que es un baluarte de nuestra tradición y cultura anahuaca, mexica, es la danza. La danza es, yo diría por excelencia, la metodología que permite armonizar en primer término a una organización pequeña, que es un grupo de cultura, que utiliza y aprende la danza para generar armonía, brincar a otro estado de conciencia. La danza, en cualquier tipo de expresión cultural, lo logra. Es uno de los modelos por excelencia para mover la energía desde la antigüedad. Pero si a esto le sumas que hay una veintena de organizaciones que se dan cita y las mismas danzas son enseñadas en los grupos culturales, entonces viene siendo el mismo paso. Y atestiguar, porque nosotros hemos estado dentro de algunas líneas de tradición hace 20 años, estar escuchando los sonidos de los tambores que les decimos huehuetl, los huehuets, conté 40, 40 huehuets en línea, 40, de más de una veintena de organizaciones con sus estandartes y todo coordinado por Ocelocoat, que es un gran maestro de la cultura mexicana, que de hecho forma parte de los conductores de 2013, del programa de los miércoles, que se llama Madre Tierra, Tonantzin Tlali, con esta prestancia, la solvencia, la experiencia, coordinar los sonidos de los huehuets, estar tomando turnos. Cada una de las organizaciones siempre son 13 danzas y se inició cerca de las 11 de la mañana el trabajo de organizar el centro. Para la tradición tener un centro es importantísimo porque es el vector en el que todos hacemos contacto con el universo, pensando en esta zona del Toridio, ¿te acuerdas? Esta zona geométrica, en el Toridio, en donde todo está girando, la energía telúrica, que es la de la Tierra y la energía cósmica, tienes un centro, en el centro siempre se coloca el Nahu Yolim, que es el símbolo de la dirección de la cruz abarcante, una cruz que tiene tres brazos, horizontal, oriente, poniente, norte, sur, pero vertical, la otra que se entrelaza, es muy importante porque es la dirección de la energía del cielo y de la Tierra, y las dos se cruzan y se genera un vector importantísimo. Las danzas tienen lugar, están presentes los abuelos que generaciones atrás fundaron las primeras organizaciones, entre ellas está y todavía nos vive Estrella Newman, de las primeras organizaciones, los primeros esfuerzos de compilar lengua, matemática, arqueostronomía, Semanahuac, Tlamastiloyan, y ahí ya no puede estar de pie, pero estaba con su sillita, ancianita, cargando el bastón de Cuauhtémoc, así le dicen esa insignia, ella la lleva desde hace muchos años, Beto a saber si es o no, eso da igual, la cosa es que lo honramos a ese bastón para recordar el bastón del abuelo, el último que fue el que defendió a México-Tenochtitlán, y estaban Arturo Mesa, Ejecateuco-Trichan y Ocelocoat, es decir, los temastianis por excelencia, y algo que me llamó la atención es el nivel de armonía, fraternidad y colaboración y participación, yo conté sin duda más de 600 personas trabajando en la celebración, casi mil. Pues eso es de aplaudirse el esfuerzo para lograr esa integración y esa armonía, que al final de cuentas está uniendo la energía en torno a rescatar los valores de la cultura del México prehispánico. Así es, el México de antes, el ancestral y el de hoy, porque al final es una cultura sincrética, hoy el cristianismo al final tiene estos toques místicos de las antiguas tradiciones, y que al final, como tú bien dices, es un gran esfuerzo que hay que reconocer de cientos de grupos, por todo el país, que están incluso en el sur de los Estados Unidos, y ahora también en España, yo te he contado la historia de Emilio Fiel, que defiende estas prácticas ancestrales para servir de base, para crear armonía entre las personas, entre las organizaciones y los grupos. Ahí está la danza. Y después los símbolos, se creó un tapete de la fundación de México Tenochtitlán, justamente ahí está con acerrín, por parte de los artesanos, y bueno, fue algo sensacional, siempre se crean estos tapetes, pero ahora más en los últimos tiempos. Ahí tiene ese mero, ahorita que nos lo ponga Mayri, que es un trabajo artesanal sensacional, y si te fijas está la cruz esta que te digo, y al centro está el águila y la serpiente, y el águila y la serpiente son los símbolos de la luna y el sol en eclipse, que debió de ser fundacional para aquel entonces 1325, el sol pasa por el cenit en el valle central, y durante los trópicos de cáncer y capricornio dos veces, en mayo y en julio, y por ello se recordaba, y no se había tenido como que el acuerdo de una mera fecha, hace ya, gracias al estudio y la confluencia de los grupos de cultura de mexicanidad, pues ya estamos en el acuerdo que lo celebremos juntos el 25 o 26 de julio, dependiendo si es viernes, si es sábado, ya ves que se va corriendo, y pues el gobierno de la ciudad ahora ha tenido el tino, no sé si lo hacen por temor, de ocupar la plancha del Zócalo para hacer sus cosas, pero ahora de manera, me estuvieron comentando, que hubo varios intentos para que esto no se realizara, y que crees, de todas maneras, la insistencia de Ocelocoat, su organización, el buen afán de girar oficios, estar pendientes, se hizo cerca de la, hay unas estatuas, que recuerdan las efigies de los fundadores, entre ellos Tenoch, al ladito del edificio central del Distrito Federal, de la Secretaría de Gobernación, exactamente, en Pino Suárez, en frente de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, y ahí fue el lugar, creció tanto el círculo, que se tuvieron que tomar carriles de los coches en Pino Suárez, para que nos demos una idea de la cantidad de personas, y grupos que se hicieron cita, para celebrar conjuntamente, algo muy destacado para todos ellos, es que a pesar de sus diferencias Norman, se trabaja de manera armónica, hay que decirlo. Pues eso es lo más importante, ahí estamos viendo, en donde a través de los años, inclusive en procesos de, de conflictos de poder, exactamente, del ego, del ego, pero como, 689 años después, todavía se sigue haciendo este ejercicio, esta práctica, esta práctica, y se logró hacer en armonía. Es increíble, luego has preguntado, yo lo hacía a los ancianitos, antes de que murieran, y yo les preguntaba, oiga abuelita, y quien le enseñó a usted, estos pasos de la danza, y se iban en la remembranza, una generación atrás, y ellos decían, que otra generación atrás, los había instruido, así que se pierde, por lo pronto, 400 años, el que las organizaciones, hayan trasladado, estos métodos, que son conocimiento, o sea, una danza normal, está dedicada, por ejemplo, a Tezcatlipoca, y entonces la gente, tuerce un pie, porque la efigia, de Tezcatlipoca, es precisamente, representar, que entró al Mictlán, y pues salió, obviamente, con una parte menos, y una danza, está dedicada, a la filosofía, y la enseñanza, y a la matemática, de Tezcatlipoca, o sea, que ya tienes, tu estudio de filosofía, matemática, etcétera, otra danza, es Tonantzin, y la tierra, y todos los baluartes, otra danza, es Quetzalcóatl, otra danza, es, este, venado, y así, cada danza, es una forma, de aproximarse, a la cosmogonía, la matemática, la filosofía, de nuestra cultura, por eso, te decía, que la danza, es tan importante, hoy, los grupos de danza, de repente, les, ocupa mucha energía, en saber si bien los pasos, para no perderse, pero, hay ya muy pocos, y eso, hay que decirlo, que es muy importante, que se siga haciendo, la enseñanza, de cada danza, que te lleva ya, al conocimiento, de la cultura. O sea, que no, no únicamente, son los pasos, sino, saber por qué, se están dando, esos pasos, y cómo a través, de ese ritmo, puedes hacer una conexión, más profunda, con la tierra, y con el gran espíritu, a través tuyo. La mezcla que le corresponde, el toque del huehuet, siempre son, paquetes, que van dedicados, a la matemática, de 20, y, la matemática, de 5, para hacer paquetes, de 5 etapas, entonces, el tipo de sonido, en la parte de la percusión, es más duro, o más suave, dependiendo si la energía, es de lo que tienes que desarrollar, en el corazón, o si lo tienes que desarrollar, en el vientre, entonces, trabaja la energía, distinto, y cada una, de estas danzas, como tú bien dices, estaría dedicada, para desarrollar, una energía muy puntual, nosotros andamos, en este jalengue, hace años, y realmente, se requiere, de casi una vida, para estar, sacando, la información fina, del proceso, energético, detrás de, cada una, de las danzas, normales, nada más la danza, nada más, ahí la dejamos, y obviamente, pues los grandes jefes, de las tradiciones, y de los grupos, pues a lo largo, del tiempo, van, haciéndose custodios, de esta enseñanza, muy difícilmente, la sueltan, así, platicadita, tienes que ir, tienes que danzar, tienes que, que estudiar, con ellos, y eso es parte, de lo que uno, obtiene, al formar parte, de la tradición, realmente, muy importante, lo que está pasando. Pues, como todas las tradiciones, que van pasando, de boca, en boca, y que, hoy por hoy, persisten, y tomemos en cuenta, todas estas tradiciones, de la mexicanidad, al igual que, la cábala, que fueron, procesos herméticos, en su tiempo, fueron herméticos, tomemos en cuenta, pues por qué proceso, estaba pasando la humanidad, y cómo, los ciertos grupos, de poder, querían, de alguna manera, controlar la información, que la información, que se diera, fuera la información, adecuada, hacia las masas, y entonces, o por los grupos, entonces, esta información, en donde, generalmente, eran grupos oprimidos, por el poder, pues, tenían que conservar, de manera hermética, toda esta sabiduría, hoy por hoy, ya, con la tecnología, que tenemos de internet, y en donde, pues ya, ya, ya pasamos el portal, del 21 de diciembre, del 2012, y que, y que ya estamos, en esta transición, aceleradorada, la información, está saliendo, toda la luz, lo importante, es cómo utilizamos, esa información. Interesante lo que dices, porque, es verdad, hoy, después de que, en los años 80, se dedicó, gran parte de los, que tenían, estas habilidades, intelectuales, a organizarla, ahora, ya hay mucho en internet, y puedes ir, como armando el mapa, tú te refieres, a la cábala, ese gran trabajo, que se hizo, paralelamente, por, los, sefaraditas, y los, askenazi, que estuvieron, pues, obviamente, expulsados, también, en Europa, hicieron una compilación, preciosa, de textos luminosos, que son los, sefer, los libros luminosos, en la edad media, si no ha sido, por ese trabajo, de estos, hermanos, cabalistas, que estaban, en España, no se hizo, ni siquiera, en la zona de Israel, se hizo en España, que loco, no, y se compilaron ahí, los textos, como el Sefer Sohar, el Sefer Yetziraj, que son textos, que explican, cómo funciona la mente, relacionada con el universo, y hoy, 700 años después, puedes tener acceso, a esos textos, gracias al trabajo, de estas personas, pero fíjate, ahorita que estamos hablando, de la Fundación de México, Tenochtitlán, casi 700 años, y en esa época, es igual, es verdad, 700 años, en España, estaba, pues de alguna manera, revelándose, estos, estos textos, cabalísticos, es interesante, lo que dice Norman, porque, hay una, idea, muy concreta, de que, paralelamente, el mismo proceso, de sincretismo, es decir, revisar, qué es lo que los maestros, de otra generación, hacen, de vuelta, organizas la información, para que no se pierda, y la actualizas, para alegarla, a las futuras generaciones, por lo pronto, que la pases, 400 años después, para que otra generación, venga y haga lo mismo, lo mismo, estaba pasando, en China, con Juan Ti, estaba pasando, con Abubilagia, y estos grandes, cabalistas, árabes, y, conocedores, de la cábala, que son, los, sefaraditas, pico, de la mirándola, entre otros, Abubilagia, en la parte del Corán, en la compilación, de la tradición árabe, sufi, y en México, se estaba dando, el sincretismo, para la fundación, de México, Tenochtitlán, y es, qué crees, el mismo siglo, sí, y es China, Medio Oriente, Europa, América, y Perú, pareciera, como el mismo trabajo, yo no me atrevo a decir, que sean los mismos, porque, necesitaríamos así, como tecnología, luminosa, para trasladarse, de un lugar, a otro, pero que se estaba, llevando el mismo trabajo, el sincretismo, es real, pues, nos quedamos, con esta reflexión, 700 años, amigos, y vamos a un pequeño corte, y regresamos, en un minuto, a su programa, Revelación. William Arts, y William Carlton, te invitan a este retiro, en la mágica zona, de Teotihuacán, donde podrás recuperar, tu fuerza interna, y eliminar de tu vida, todo aquello, que ya no te sirva. Welcome to Teotihuacán, the place where, humans become like gods. Recolectarás tus frases,